Hola que tal, yo soy Satan, esta vez como lo vieron en el titulo les voy a mostrar el mejor truco funcionando hasta el momento en GTA V Online En el que vamos a ganar mucho dinero de manera facil y sencilla y basicamente en 3 minutos vamos a ganar como 1.500.000 Entonces es bastante rapido, bastante sencillo y bueno el mejor funcionando hasta el momento Pero antes de iniciar con lo que viene a ser el truco, recuerden que tengo un sorteo activo de 2 cuentas chetadas de GTA V Y como ya dije, porque apenas 2 cuentas, porque esto es un sorteo real, no es como esos canales que dicen que van a sortear 500 cuentas y que nadie las gana Es un sorteo real y el único requisito es que comenten este video, ya que en los comentarios es donde voy a coger el ganador Y bueno ya sin tanta chachara, sin tantas cosas, pasemos con el truco Y bueno chicos, para este truco necesitamos tener 2 personajes de GTA V Es decir, el personaje con el que siempre jugamos, nuestro personaje principal, con el que hacemos todas las cosas Y un personaje secundario que no importa si no tiene nivel, no importa absolutamente nada Pero tenemos que tener el personaje principal y el personaje secundario Entonces nos vamos a nuestro personaje principal, esperamos a que nos cargue la nube y todo esto Nos tenemos que ir a ese personaje principal y apenas aparezcamos en el lugar donde siempre reaparecemos Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro celular, nos vamos al internet, nos vamos a Dynasty Que es donde compramos las propiedades, donde compramos los apartamentos Y aquí tenemos que irnos a visualizar las propiedades y tenemos que comprar las propiedades más caras de GTA V O las más caras que nos podamos permitir Entonces como pueden ver, en la posición número 1, 2 y 3 de nuestras propiedades En este caso yo tengo las más baratas de GTA V Lo importante es que en la posición 4, 5 y 6 tengamos las propiedades más caras del juego O las más caras que nos podamos permitir Y ya luego mediante que hacemos el truco, pues podemos comprar después las más caras Lo importante como dije es que en la posición 4, 5 y 6 tengamos las propiedades más caras de GTA V Con el personaje principal con el que siempre jugamos, con el que hacemos todas las cosas en GTA V Entonces, apenas tengamos esto, nos tenemos que ir a lo que viene a ser Star Online Nos vamos a cambiar de personaje y pues esperamos a que nos aparezca la opción para cambiarnos a nuestro personaje secundario Vamos a visualizar lo que vienen a ser nuestras propiedades Y nos tenemos que ir a las propiedades más baratas de GTA V Y esas propiedades más baratas de GTA V tenemos que colocarlas de nuevo en la posición 4, 5 y 6 Es decir, totalmente al revés que con el personaje principal En el personaje principal, en la 4, 5 y 6 vamos a tener las más caras Y en el personaje secundario, en la 4, 5 y 6 tenemos que tener las más baratas, ¿vale? Es bastante fácil, bastante sencillo Apenas tengamos todo esto, vamos a volver a presionar Star, GTA V Online Y nos vamos a cambiar de personaje Nos vamos a ir de nuevo a la opción para elegir personajes Y aquí lo que vamos a hacer es volvernos a meter a nuestro personaje principal Con el que siempre jugamos GTA V Online Y ok chicos, apenas nos cargue lo que viene a ser la nube de GTA Apenas volvamos a aparecer con nuestro personaje principal Lo que tenemos que hacer es salirnos al modo campaña del GTA V, ¿ok? Entonces volvemos a presionar, le damos Star, GTA V Online Y nos vamos a salir de GTA V Online Y aquí tienen que prestarme mucha atención Porque apenas estemos en el modo campaña Es donde vamos a hacer como la parte más complicada, entre comillas Para hacer este truco Lo que tenemos que hacer es presionar Star, perdón, botón PS Nos vamos a lo que viene a ser capturas de pantalla O capturas de grabación, capturas de galería Y tenemos que elegir un clip que hayamos grabado de GTA V Nos vamos a opciones del clip Y tenemos que irnos al apartado donde dice recortar Apenas estemos aquí, vamos a ver que si presionamos doble botón PS Nos va a volver a enviar a GTA V Y si lo volvemos a presionar, nos va a volver a enviar a esta opción de recortar el clip Esto es bastante importante para el truco Entonces simplemente tenemos que tener esto así Simplemente como para presionar doble botón PS Entonces lo que tenemos que hacer ahora es presionar Star Nos vamos a Online Nos vamos a jugar GTA V Online Y iniciamos una sesión por invitación Entonces apenas estemos en esta alerta En la alerta que nos aparece Para lo que viene a ser meternos a GTA V Tenemos que darle Star Y vamos a ver que va a empezar a cargar el círculo de abajo Apenas veamos que ese círculo de abajo cambie a ser enaranjado Presionamos doble botón PS Le damos a aceptar a la opción de recortar clip Y se nos va a suspender el GTA V Online Esperen que ahora lo voy a volver a repetir más lento Estamos en esta alerta Vemos que el círculo de abajo cambie a ser enaranjado Presionamos doble botón PS Y le damos clip a recortar el clip que teníamos anteriormente El que habíamos colocado Y que ya les había explicado Como ubicar Vale Entonces apenas esto nos funcione Si hacemos este paso bien Nos volvemos a meter a GTA V Online Y si todo ha salido bien Nos va a aparecer dos alertas de GTA V Una nos va a decir que no nos podemos meter al personaje principal Y la otra nos va a decir que si queremos irnos a GTA V Online Esto ya quiere decir que el truco no funcionó Si esto nos salió Si el paso anterior Que como les dije es el más complicado No funcionó Quiere decir que el truco ya está Ahora tenemos que presionar Star Online Nos vamos de nuevo a cambiar de personaje Y ya simplemente apenas estemos aquí en la opción Para elegir personaje principal O personaje secundario Vamos a ver que en el cartel de nuestro personaje principal Nos va a salir error Esto quiere decir que el truco funcionó Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer Es presionar o irnos como si quisiéramos jugar Con el personaje principal En donde nos aparece el error Le vamos a dar a jugar Y vamos a ver que nos va a enviar A lo que viene a ser la pantalla de carga A la nube de GTA V Online Y si el truco nos salió bien Si todo está funcionando perfectamente Vamos a salir en vez de que con el personaje principal Con el personaje secundario Ya el truco está realizado Ustedes dirán Ahora que tenemos que hacer Simplemente nos vamos a nuestro celular Nos vamos a internet Nos vamos después del internet a Dynasty Y apenas estemos aquí Nos vamos a ir a lo que vienen a ser Las propiedades Las propiedades, perdón Más baratas de GTA V Le vamos a dar a comprar propiedad Y apenas hagamos esto Vamos a ver que en la posición 4, 5 y 6 Nos va a aparecer que las propiedades Que teníamos antes Más baratas de GTA V Valen el precio De las propiedades más caras Vale Entonces simplemente lo que tenemos que hacer Es cambiar las propiedades que tenemos Por las más baratas de GTA V Y como pueden ver En la parte de arriba Se nos va a estar sumando El dinero de diferencia Habremos glitchado el juego Y ya el truco estará Al 100% funcionando Como pueden ver Es muy fácil Y muy sencillo Esto Después de que le cojan el truco Más o menos En 5 o 3 minutos Ya lo tienen hecho Yo aquí demoré Porque obviamente Les estoy explicando Que tienen que hacer Pero es súper fácil Súper sencillo Ahora simplemente sería Irnos de nuevo A nuestro personaje principal Y apenas estemos aquí Volver a repetir Todo el proceso de nuevo Ahora les voy a mostrar Para que ustedes puedan ver Que yo sigo teniendo Las propiedades O sea que sigo teniendo En este personaje Las propiedades más caras Del juego Entonces simplemente sería Volver a repetir todo Una y otra vez Es súper masivo Súper fácil Súper sencillo Entonces bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Pues puedes dejarme un like Y nos estamos viendo En el próximo video Bye Chau